Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina hoy traigo para mostrar un verdadero incunable una pieza de colección única, increíble señores, un MIT & Wesson MIT & Wesson, ¿qué es un MIT & Wesson? bueno, es una de las tantas falsificaciones y engaños que se hicieron en España, puntualmente en la localidad de Eibar, en el País Bajo de fábricas anónimas que lo que hacían era fabricaban revólveres de muy mala calidad y le ponían inscripciones que eran tendientes a inducir el error del posible comprador entonces mezclaban cosas en inglés con español y ponían nombres como por ejemplo Brawling, Milt & Wesson este es un MIT & Wesson he visto Colm, también varios cosas así, entonces inducía el error de la persona que por ahí no dominaba bien ninguna de las dos lenguas aclaremos que en la época de la revolución de la guerra civil española, perdón el 50% de la población en España era analfabeta así que era bastante sencillo engañarlos bueno, básicamente se trata de un revólver calibre 38 corto es de quebrar, como se lo conoce en la Argentina lechucero, pero el término correcto es de quebrar funciona para el demonio acá debería salir el extractor pero bueno, a veces funciona, a veces no 38 cortos, 5 tiros el tambor gira hacia la derecha en sentido horario doble acción, simple acción púa no es flotante, solidaria completa con el martillo la empuñadura increíblemente incómoda y mal diseñada número de serie estampado en la base de la empuñadura con letras de golpe y no tiene ninguna inscripción visible que denote su origen español excepto algún que otro por ahí sellito escondido del banco de pruebas de Eibar que se identifica por ahí buscándolo bien y lo más curioso, lo más jugoso son las inscripciones en el lomo del cañón y al costado del cañón al costado del cañón dice The Best American Cardridges The Best American Cardridges y arriba del cañón tiene una cierta descripción dice Meat and Wesson como M-I-T-H and Wesson Wesson está bien escrito Scartches en vez de Carvishes dice Scartresh es S-C-A-R-T-R-D-G-E-S Scartresh Scartches Arthouse Hat Fit Best Buscado con K Revolver apóstrofe S hace una particular mezcla de de castellano con con inglés me mata cuando dice The Best Buscado con K Revolver apóstrofe S en inglés revólver se dice revólver pero revólver con apóstrofe indica que pertenece a alguien por ejemplo si yo digo no sé le pones el apóstrofe indica pertenencia bueno acá le pusieron eso para obviamente inducir al error de que lo pueda llegar a comprar pensando que se estaba comprando un revólver de Smith & Wesson y al costado bueno eso de Best American Cardridges también induce al error el arma básicamente tiene una especie de niquelado de mediana calidad no es de gran calidad es de muy mala calidad pero me resulta sumamente interesante por cuanto es una falsificación una de las tantas falsificaciones que yo he visto a este puntualmente me lo prestaron para este video hay muchísimos estos venían a principios del siglo XX muy a principios del siglo XX generalmente son todos en 38 cortos hay en algunos en 32 y bueno las prestaciones y las características dejan en general muchísimo que desear no identifica ninguna marca en particular generalmente tienen logos de fantasía este por ejemplo acá tiene como la cabeza de un indio puesta al costado tiene como si fuera la cabeza de un indio así esos indios de Estados Unidos un navajo que se yo los pieles rojas no se sabe y bueno tiene todas esas inscripciones que hacen las delicias de grandes y chicos me parece que es algo interesante para que lo vayan conociendo porque intucia el error hay mucha gente que los encuentra y dice que parca es un meat and wesson y por supuesto ningún nomenclador serio funcionan y cuando uno busca en los listados de armas españolas se encuentra las fábricas tradicionales que se yo Orbea no se las fábricas comunes Rubí y fábricas tradicionales y no encuentran y no encuentran estos engendros porque eran ya te digo eran para engañar a la gente así que para el que no lo conocía creo que es interesante qué se puede hacer con estos revuelves bueno hay varias cosas que se pueden hacer se los puede usar para evitar que las hojas se vuelen así porque no lo ponen arriba generalmente andan muy bien para eso mecánicamente este es de los mejores que vi porque la mayoría son un desastre después no sé qué más se puede hacer porque realmente no es un arma que tenga ninguna utilidad más allá que la de usarlo como para mostrar este tipo de cosas por supuesto que matar mata yo le pongo en el tambor este tiro de 38 corto el tiro sale y hace un desastre dentro de las prestaciones de 38 corto así que porque sea una porquería no quiere decir que no sea una porquería peligrosa si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal ah perdón antes que me olvide este video se lo vamos a dedicar al presidente de barrio al primer ministro de la república española que él y su gente se dedicaron a decirle al candidato a presidente de mi ley que era un drogadicto que era un fascista que era un enfermo mental pero cuando mi ley osó decirle que la mujer era corrupta ahí se ofendieron que es una cosa que no puede ser a ver el que a hierro mata a hierro muere yo hay cosas de mi ley o sea falta de respeto a la gente a mí no me gusta pero si vos le dijiste todas esas cosas y el otro te contestó como dice el dicho aguantate la calor con saco bueno señores nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!